Hola a todos mis suscriptores de canal FormaEDU777 Hoy vamos a aprender a hacer un pequeño detalle para el día de los papás Una pequeña tarjeta que los niños podrán hacerle para sus padres y que no tiene mucha complicación Como veis hay varias variantes, podemos hacerla con un gato, con un perrito o con una ovejita Y lo que vamos a necesitar os lo voy a decir ahora Vamos a necesitar los siguientes materiales Cartulina de un color, pues según vosotros veáis Por ejemplo para hacer el gato un color así medio beige, clarito o verde Un tono que vosotros veáis que pueda ir bien para hacer la mascota que vosotros queréis Lo que es media cartulina, una cuartilla, es una cartulina doblando por la mitad Que vamos a usar lo que es la mitad solo Luego vamos a necesitar un trocito de tela Yo tengo este cuadrado que son recortes que tengo yo guardados y los reutilizo pues para hacer pequeñas cosas como en este caso me va a valer Vamos a utilizar un pedazo Vamos a necesitar también un trocito de cartón para hacer lo que es la mascota Tanto la ovejita como el perro como el gato Necesitamos la regla Vamos a necesitar un lápiz también Una goma de borrar por si necesitamos borrar algo Necesitaremos la tijera, creo que ya la enseñamos Tijera para cortar Luego os voy a dar en esto dos opciones O bien para este caso que yo voy a hacer la ovejita La voy a hacer con como tengo este pedazo de tela que es parecido a la lana de la oveja Lo voy a aprovechar y voy a recortarlo en tiras para ir envolviendo en la ovejita de cartón O si no podéis utilizar hilos de este estilo Así de este tamaño o lana Lo que tengáis más a mano vosotros Y lo que os sea más práctico para vosotros Luego también vamos a necesitar Hilo de coser Aquí tengo varios, negro, marrón o blanco Una aguja para coser Un imprendible de estos Así pequeñito Del tamaño que no sea muy grande Que es para colocarle detrás de la ovejita o del gato o del perro Para luego colocar en la cartulina Y nada, ahí la silicona La pistola de silicona Con la silicona para pegar Y lo primero que tenemos que hacer Es Hacer Elegir lo que queramos hacer primero Si vamos a hacer la oveja, el gato o el perrito Estos son láminas que yo tengo para hacer actividades Y por ejemplo Vamos a hacer El corderito Porque ya tengo aquí ya la Para hacer ya la figura de cartón La vamos a pasar aquí Lo voy a calcar con el lápiz Y luego la recorto Entonces empezamos por ese paso Primero Vamos a bajar la cámara Y así lo vemos en la mesa Mejor Primer paso Calcamos La figura que nosotros queramos hacer En el pedazo de cartón Tenemos el pedazo de cartón Colocamos encima En este caso tenemos El cordero Pues vamos a hacer el cordero Ya que lo tenemos aquí Así que calcamos Lo calcamos en el cartón Que si queremos también lo podemos hacer a mano Total tampoco es tan complicado Bueno, ahora que ya lo tenemos calcado Y copiado en el cartón Ahora recortamos Lo vamos recortando Y es fácil de hacer esto No requiere mucho trabajo Para los niños tampoco Y lo podéis ayudar vosotros Y lo podéis ayudar vosotros Las mamás Me refiero Que lleva tu trabajo Y tu esfuerzo Y por lo menos saben que nos hemos parado a hacerlo Y hemos dedicado tiempo nuestro Para hacer esta tarea Con lo cual Con lo cual Les motiva mucho más Y les gusta mucho más Vale, ya tenemos el paso 1 hecho Ahora tenemos que Coger y recortar En este caso De este pedazo de tela Vamos a hacer varias tiras Para envolver y enroscar Alrededor de aquí De esta pieza Que va a ser nuestra mascota Para luego colocar en la tarjeta Entonces cogemos la tijera Y hacemos Varias tiras Sin que Se nos rompa O nos queden demasiado finas Así Cogemos y aprovechamos Hacemos tiras así De este estilo Y aprovechamos Lo máximo posible El pedazo de la tela Para que nos dé Para envolver en toda la pieza Bueno pues ahora que yo os enseñe Como hay que hacerlo Voy a cortar más tiras Y luego seguimos el paso siguiente Y aquí tenemos las tiras Que hemos cortado De los pedazos de la tela Nos quedaron estos cachitos Y no creo que nos hagan falta Pero por si acaso Los dejamos a un lado Por si nos hiciesen falta Y ahora Lo que tenemos que hacer es Coger Las tiras Estas Y ir enroscándolas Voy a quitarle un poquito De zoom A esto Así Las vamos enroscando En lo que es Esto Nuestra mascota Este caso va a ser Un corderito Así Le ponemos aquí Y le vamos a dar Con un puntito De silicona Para que no se escape Y poder seguir enroscando Pues ahora si tenemos La silicona caliente Aquí donde hemos comenzado A colocar la tira Enroscada Le echamos Un puntito de silicona Caliente Y pegamos Aquí bien Así para que no se escape La tira esta Y de este lado Por aquí también tenemos Otro pedazo Aquí Tenemos Vamos colocándola de forma Que vayamos tapando los huecos Y no se nos vea el cartón Entonces ahora aquí Le vamos a pegar también Un poquito Con silicona Así Y lo vamos pegando Y vamos colocando Cogemos otra tira Y hacemos lo mismo Le damos por aquí Le vamos dando Por ejemplo aquí Otro punto de silicona Y pegamos Ahí Le dejamos así Un poquito Para que quede pegado Al otro lado también Y vamos enroscando De nuevo Uy Bueno esto se me rompió Pues no pasa nada Lo pegamos aquí Así Y nos queda ahí pegado Y esta De este lado También hacemos lo mismo Y vamos pegando así Hasta que esté todo Todo el corderito Cubierto de De la tela De la tela De la tela esta Así Vamos enroscando Y echamos ahí silicona Un poquito Pegamos Pegamos Metemos entre las patas Estas de cartón Enroscamos Y ahora aquí Y ahora aquí Para que no se despegue Ni se escape Le vamos a echar Silicona Aquí en la zona esta Donde van Las orejas Y la cabeza Donde va la oreja Esta y la cabeza Le vamos pegando Así Donde le hemos echado La silicona Ahí Cortamos Este cacho Y le dejamos Una puntita de nada Dejamos así Una puntita de nada Para pegarla Hacia arriba Y que se tape Este cartón Que nos queda aquí Así que entonces Le vamos a echar aquí Silicona Ahí Ahí pegado Y ahora Creo que Con un cachito más Que le enrosquemos aquí O con media Ya nos llega Para que si nos vean Las patas Porque las patas Se tienen que ver Y como lo vamos a poner así Le vamos a dar por este lado Porque no queremos Que se nos vea el rosa Porque Los corderitos No son rosas Entonces Cogemos Y le echamos Silicona Aquí En el cartón En la zona blanca Así Y ahora Pegamos Ahí la silicona Pegamos Esto Y mi perro Se está picando Con otro Vamos a cortar aquí Este cacho Para que no nos llegue A ver así Abajo de todo Abajo de todo Ahora os lo enseño Así Para que no nos llegue Abajo de todo Aquí a la pata Y no nos tape Las patas De todo Entonces le dejamos Solo para que nos cubra Lo que falta Y ahora Y ahora Cogemos Y le echamos Silicona Aquí donde le falta Ahí Donde le falta El pedazo Ese Y que se nos vean Las patas Ahí Así Ahí Así Ahora Este cacho Que le hemos cortado Nos queda Este trocito Aquí Que se ve Entonces Lo vamos a ir pegando Vamos a cortar Cachos Pequeños Así De este tamaño Y se los pegamos Entonces Ahora Cogemos Y le echamos Silicona Aquí En una esquina Y en la otra Esquina Así Para que Pegue Ahí Lo malo que tiene Esta tela Es que como Es muy peluda Para pegarla Es un poco Jorobona Pues le vamos a hacer Otro cacho más Le vamos a tapar Aquí un poquito Más Y le dejamos Un poco De la pata Al descubierto Porque Si no Y si queremos Le podemos hacer Ojos Para que se sepa Que es Un animal Así Y ahora Le damos Aquí Otro más Y ya El resto Lo dejamos Así Se me pegan Los dedos Y ahora Así Y aquí Le podemos dar Si tal Aquí donde va La cabeza Que nos queda Muy abultado Le podemos dar Así Y con Un poquito De silicona Pero le vamos A hacer otra cosa Para que Se diferencie La cabeza Y las patas También Le recortamos Así Esto Un poquito Entonces ahora vamos a coger, nos queda así, ahora vamos a coger un poco de hilo, en este caso yo lo voy a coger el marroncito este que tengo aquí, que es un marroncito dorado y se lo voy a ir enroscando un poquito alrededor de la cabeza y se lo vamos enroscando así para que ya diferencie la cabeza y lo vamos a hacer lo mismo entre las patas así para que quede más ajustado y nos diferencie las patas así y los mensajitos de teléfono lo cortamos porque ya nos llega y ahora con ayuda de los dedos lo metemos o mismo de la tijera lo metemos así por debajo para que no se escape y si no con un ganchillo que es mucho más fácil así este punto que nos queda aquí ahí así nos queda así y podemos coger y pegarle un ojo de estos de los que se mueven o lo podemos hacer nosotros con un trocito de de cartón y lo pintamos y se lo pegamos y si no si tenemos de estos que ya son especiales para para hacer móviles pues se lo pegamos estos son los ojos que yo os digo de estos que se mueven y que tienen una parte por la parte de atrás ya tienen una zona adhesiva que se le quita el papelito y ya se pega automáticamente pues le voy a pegar este para que nos quede más graciosillo la mascota ya le hemos pegado el ojo ahora lo que queremos hacer es colocarle el imprendible este y se lo vamos a colocar por este lado de manera que nos quede luego al colocarlo que nos quede así derecho ¿no? entonces tenemos que colocarlo por aquí como esto es cela así o podemos si queremos darle unas puntadas eso luego depende si vosotros le vais a poner lana o le vais a poner yo como en este caso le puse esta tela pues me me vale ponerlo así directamente sin coserlo y ahora esto ya lo tenemos preparado ahora vamos a preparar lo que es la tarjeta bueno tenemos aquí la cartulina que como veis está doblada por la mitad con lo cual nos queda lo que es una cuartilla que viene siendo la mitad de una cartulina una cuartilla que nosotros cortaremos a la mitad para luego doblarla otra vez a la mitad entonces voy a coger un cúter y la vamos a cortar con el cúter cortamos con cuidado así así y ya tenemos la cuartilla y ya tenemos la cuartilla entonces cogemos la mitad cualquiera de las dos partes y ahora esta la doblamos así a la mitad la doblamos así y nos va a quedar que nos quede bien cuadrada las puntas todas igualadas y ahora con ayuda de los dedos de las uñas más bien para que nos quede así bien y esto se lo vamos a arreglar con la tijera le quitamos esto ahora ya la tenemos tenemos lo que es una tarjeta y ahora vamos a coger el trocito de tela yo os dije que nos haría falta es un cuadradito pero como solo se lo vamos a poner así lo que es un trocito a ver lo que es un cacho lo que es esta parte así un cachito entonces necesitamos recortar vamos a coger y cortamos así cogemos le ponemos la cartulina por encima y más o menos menos de la mitad de la cuartilla un poco menos de la mitad así pues lo voy a enfocar un poco más ahí para que veáis como lo hago yo así ya no tengo que andar a marcarlo lo corto un cacho así lo marco ya por la medida donde quiero cortarlo y ahora y ahora sin que se me mueva lo tengo cortado aquí y el resto de la tela lo dejamos así lo vamos a cortar este cachito ahora vamos a necesitar la regla para que nos quede derecho por aquí por aquí por aquí y y y y y y y y le cortamos el cacho este que nos quedó así torcido ahora esto ya lo tenemos igualado el pedazo este el pedazo este y como le vamos a aprovechar estos piquitos que ya tiene cortados los vamos a poner hacia arriba si no lo podéis hacer vosotros con una tijera de estas de de boca de cocodrilo que ya os deja así el corte entonces ahora lo vamos a pegar vamos a poner con silicona así así lo tenemos aquí ahí ya pegado y ahora vamos pegando por aquí y si nos sobra de la tela ahí como al tirar de ella va a tirar un poquito más pues cortamos y ahora ya lo tenemos pegado y ahora como os decía antes nos va a tirar de la tela hacia abajo con la silicona para pegarla y siempre nos sobra algo entonces cogemos con la tijera y recortamos estos trocitos sobrantes que nos quedan así así de este lado lo mismo así ya lo tenemos así pegado así y nos queda así y nos queda así entonces ahora le vamos a colocar vamos a colocar aquí 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 el muñequito aquí y le podemos hacer y le podemos hacer con unos rotuladores unos arbolitos ahí pintados y luego le podemos escribir ahí ¡Felicidades papá! ahora cogemos y ahora tendría que ir colocado así así o sea tenemos el el cosito este abierto y como esto es tela lo enganchamos en la zona que nosotros veamos más arriba más abajo así así y ahora cerramos el pasador así así y ahora cerramos el pasador y nos queda aquí ahí también podríamos pegarlo con silicona perfectamente nos queda así y ahora podemos ponerle el pasador podemos decorarlo con otras cosas le podemos pegar o cartulina en otro color haciendo unos arbolitos o se los podemos hacer con relieve que es también queda muy bonito y le podemos poner bueno lo vamos a hacer ahora yo lo voy a hacer con los rotuladores que utilizo siempre de relieve para hacerle el arbolito y ponerle felicidades papá los rotuladores que yo utilizo de relieve son de estos de la marca Pebeo Testiltut este por ejemplo es el color eh bueno es un color tierra es este el 013 luego le voy a hacer lo que son las ramas con el color kaki que es un verde el 607 el 607 también de la misma marca y luego le voy a escribir las letras con el el color este gold que es un color dorado un blanco dorado así es el 034 entonces vamos a empezar para que podáis verlo y yo pueda ir haciéndolo por lo mejor de ese lado no 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 hacemos uno aquí aquí y hacemos otro aquí que nos queden más o menos a la misma altura le hacemos las ramas bueno tenemos aquí el folio que es un folio de color tamaño DIN A4 que es un tamaño normal de hoja de folios de libretas de libreta grande lo doblamos a la mitad y nos queda una cuartilla tamaño cuartilla pues ahora cogemos y sin llegar a cortar del todo le vamos a hacer un lazo con una cinta que tengo así como de tela dorada transparente y le vamos a hacer un lazo así y ahora con una puntita de silicona se la vamos a pegar así y la pegamos para que no se suelte y aquí tenemos el lazo hecho ahora solo tenemos que dejar secar la postal para poder introducir la postal dentro del sobre y regalarla el día del padre así nos queda la postal que hemos hecho para la actividad del día del padre y el sobre espero que os guste y que os suscribáis a mi canal formadun777 y le deis al más uno y al dedo para arriba felicidades a todos los joses y a todos los papás y a todas las pepitas chao y hasta el próximo vídeo adiós y y y y y